Este es un libro que siempre va a estar vigente, va a estar vigente porque nosotros somos una cultura, una gran cultura, pero vencida, derrotada, esquilmada, machacada. Pero a pesar de eso seguimos vivos, porque es una cultura tan grandiosa que a pesar de que vivimos suicidándonos permanentemente todos los hispanoamericanos, es tan grande esa cultura que aún nos va a sobrevivir a nosotros y a las próximas generaciones. Por eso ha captado muy bien Pepín el alma de este libro. El alma de este libro es muy sencilla, es decir, que hay un territorio, un sentimiento, un pensamiento que no tenemos que hacer, que es común a todos nosotros, que es una tradición en la cual ya estamos instalados, es decir, es que tenemos una inmensa tradición por el hecho de haber nacido en español, en lengua española. Evidentemente que las lenguas también de la Península Ibérica pueden ser importantes, bueno, por supuesto el portugués, por supuesto el gallego, pero quizá nuestra patria es la lengua y nuestra cultura es la única cultura que cuando se contrasta con el resto de culturas del planeta es la única cultura donde la periferia está en el centro y el centro está en la periferia. Decía Beatriz, con muy buen sentido, que qué bonito es llegar a México, o decía Pepín que qué bonito es que él ya no se llama exiliado, él se llama trasterrado. Por cierto, el libro tiene mucha malevolencia en las palabras, porque las palabras nos… todo este libro desde el propio título de meditación hasta el propio… ese palabra que yo uso, Hispanoamérica, con guión, no es mío, es de uno de los más grandes filósofos que ha dado la historia de Occidente en el siglo XX, que era precisamente alguien que no quería llamarse exiliado, era el más grande exiliado después de la guerra civil, que se llamaba José Gaos. José Gaos fue el que inventó el término Hispanoamérica con un guión, que no es aceptado por ninguna academia de la lengua. Pero es que, claro, Hispanoamérica no tiene por qué ser aceptada por la academia de la lengua, es decir, es que es una cultura vital. Naturalmente, el término Hispanoamérica es un término derrotado, es un término vencido, es un término… los franceses ya consiguieron sustituir ese término por el de Latinoamérica, y eso no vamos a hacer una cuestión ya de honor, o sea, ya nos damos por vencidos, por derrotados, por aniquilados, por fracasados. Ahora bien, quien escribe la historia no son los vencedores, eso es mentira, eso es mentira. La historia la escriben siempre los vencidos, los derrotados. Quizá el hombre que más ha hecho por esa historia en Occidente, y el que mejor la ha contado, y por eso sigue siendo un autor vivo, es Toqueville. Toqueville, en la democracia en América o el antiguo régimen y las revoluciones, es un hombre fracasado, derrotado. Pues también nosotros nos sentimos igual, derrotados, fracasados, vencidos, pero a pesar de todo nosotros somos los que contamos la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso me la juego en el ámbito público, como decía Beatriz, que a mí no me van a universalizar, que a mí no me van a decir que es un occidental, que es un hispanoamericano, un sajón, un francés, un italiano. No, 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 no. El canon de medida, el canon de hacer filosofía es español, en lengua española. Es más, incluso un autor, un grandioso autor y un gran poeta, el que mejor ha escrito el lente casilabo en el mundo, en inglés, era español de Ávila y escribió siempre en inglés porque quiso. Santayana, George Santayana. Este libro es un libro muy chulo, es un libro muy macarra, es un libro que se la juega desde el principio, porque dice, aquí la filosofía es meditación o no es nada. La filosofía es para la vida o no es nada. Aquí, ¿quién dice qué filosofía? Somos nosotros. Los que universalizamos somos nosotros. Y después de todo, fuimos los primeros que hicimos la primera globalización. Desde los reyes católicos. Esa reina que no quiere nacer la santa es igual. Ella hizo una cédula y a partir de esa cédula que dijo, cásense indios con españolas, españoles con indias. Y ella hizo una cultura grandiosa, una cultura que sigue siendo el modelo de eso que llaman los antropólogos contemporáneos, los sociólogos de pacotilla, multiculturalismo. Por Dios, multiculturalismo, como si las culturas fueran piedra. No, la cultura es mestiza. ¿Qué hace la civilización en lengua española? Traer todo el mundo grecorromano a ser lo actual. Todo el mundo grecorromano a través del mundo hebreo y del mundo musulmán y del mundo árabe. Eso es la cultura en lengua española. Meditación. Bueno, el término meditación es un término que viene de Séneca. Es algo más que una filosofía, una teoría, un concepto que arruina la vida. No. El pensamiento en lengua española siempre ha sido un pensamiento materialista, realista. Un pensamiento en este punto católico universal. Un pensamiento que sabe que la categoría, el concepto, no puede arruinar la vida. El concepto no agota la vida. La vida es mucho más rica. La realidad es mucho más rica que el concepto al cual nosotros lo sometemos. Eso es la meditación. Nosotros pensamos no por pensar. No pensamos abstractamente. Pensamos en una circunstancia. Esa es la grandeza de la meditación. Ningún, nadie, ni un peruano, un mexicano, un chileno, nadie, un cubano, nadie piensa por pensar en abstracto. Pensamos para ver. O dicho de otro modo, cuando planteaba el problema del ser y el pensar, Pepín, muy bien, yo diría con un verso del más grande ensayista mexicano actual, vivo, que es Gabriel Zaiz, un gran poeta, que dice, entre vivir y pensar, la puerta a medio cerrar. Y concluye con un verso grandioso que es ver, ver, mirar, es ser de par en par. Nuestra cultura es una cultura de mirada. Por eso, todos los totalitarismos, todas las dictaduras, lo que hacen es negarnos la visión. Esto es lo más importante. Hay que negar, no se puede ver, no se puede mirar. Claro, cuando nosotros somos capaces de ver que hay un dicho cubano muy estoico, muy de meditación, muy de Seneca, lo que sucede conviene. Claro, es decir, si no fuera por ese dicho, es el más español que hay, es decir, lo que sucede conviene, lo más hispánico, es decir, hacer de la necesidad virtud. Nosotros pensamos realmente para ver y qué vemos, pues lo que llevamos en nuestro corazón. Si uno lleva maldad, pues proyecta maldad. Si uno lleva bondad, pues ve bondad. Nuestra cultura, nuestra mirada, es una mirada limpia al resto de culturas. Esta es la diferencia, la pequeña diferencia con las culturas hegemónicas, como la cultura sajona, la cultura francesa. Uno digamos, fíjense, una civilización, por otro lado, que me merece tantos respetos como la sajona, cuál es su labor en la India. Tú dices, uy, dejaronle el inglés. Bueno, Beatriz, de esto nos podría hablar más que yo. Bueno, dejaron un inglés de 500 palabras, de 300 palabras. El resto lo que hablan son no sé cuántas cientos de lenguas, cientos y cientos de lenguas. Esa lengua no es de diferenciación. Nuestra lengua no es para ocultar, nuestra lengua es para ver. Es una lengua de comunicación, para entendernos en España. Los nacionalismos utilizan la lengua para diferenciarse. El catalán, el gallego, el vascuense. Nosotros la utilizamos para la comunicación. Esa es la diferencia. Por eso es una cultura grandiosa, universal. Por eso os decía que este libro es, en ese punto, un poco chulo. Un poco, perdonad por la expresión, un poco barrio bajera. Pero es verdad, es un poco, es decir, mirar al otro si el otro no me mira a mí. O sea, yo lo miro de igual a igual. Yo no quiero ser sometido a una categoría germánica, por ejemplo, la filosofía. La filosofía germánica. Es decir, ¿qué es la filosofía idealista? Esa filosofía que se inventa Kant en un texto grandioso, como se llama, que es la ilustración. Quiere inventar un concepto, quiere inventar una idea para analizar el mundo. Claro, pero ese concepto, esa idea que llamamos razón, él llama razón pura. Al final, la opción por la razón es una opción irracional. Como decía Beatriz hace un momento, pensamiento es el poderío del pensamiento. Pensar es pensar para algo, pero es pensar apasionadamente. También Kant piensa apasionadamente. La opción por la razón es una opción pasional. Entonces, nosotros cuando hablamos, cuando queremos tener razones, cuando alguien nos quita la razón, la queremos tener compasión. Nadie defiende sus argumentos si no es compasión. Otro. 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 Otro.